Música Buenas tardes chicos De Free Fire Estamos ingresando en De Clasificatoria En Free Fire No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no You Lift my heart up When the rest of me Is down Y esta tardando en cargar la página de Free Fire Vamos a esperar otro momentito Por fin, por fin cargó Está empezando la partida Creo que se van a bajar a 1 Pero vamos por aquí Vamos a cambiar por aquí Esta se van a bajar a 1 Le voy a agarrar su arma Necesita otro Se fue, se fue, se se cabulló A ver, ya victoria no, simplemente con G Bueno, vamos con esta No me catarceguí Es una de mis armas favoritas y preferidas Vamos 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 Oh, una púmpare de luz Vamos a darle desde aquí A ver si Ahí está uno Está uno Otra Ya puso para el glue Aquí está otro Ya, ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Oh Y en otros dos Ahí ya Me están dando Me están dando Me están dando Ya me vieron Ayúdame Ayúdame Me va a matar A ver este Lo van a matar Sí Derrota total Derrota total No Uno Vamos Vamos No pasa nada interesante Vamos Creo que han de estar por ahí Aquí Vamos No hay nadie aquí Ahí están No hay nadie le bajaron De aquí Yo lo bajaron No Vamos A ver Aquí están Oh Le doy un feature No 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 Puede ser Ahí está Uno No 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 ¿Por qué corren bien rápido? Te pregunto ¿Por qué corren bien rápido? No Ahí está Otro No 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 Me están dando 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 Creo que les vamos a seguir A trapar No 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 Ya me tumbó Es duelo a campar Dos contra uno Ya la mataron Ya Ya valió Sí Ya valió a ver que arma bueno, la misma que también arma dura y ya ya está ya está vamos 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 la pregunta es ¿por qué nos pusieron vencer antes? la pregunta es el año creo que alguien me está siguiendo sí, me está siguiendo voy a estar en la casa voy a cambiar por aquí voy a cambiar voy a ir por aquí no, me están mojando todo no, 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 no no, no, no toma, toma no, no, me tienen rodeado no, no, me parece no, no, no no, no, no 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 ¿cómo? ¿cómo? me hizo headshot no sí no bueno me hizo la cabeza ahí porque lo mató a ver vamos dos contra uno uno se está curando a ver creo que el que el sueliente es el que me mató sí, ahí está ahí está ahí está ahí está no, no, no le disparó para que salga vamos 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 ah sí dale 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 ¿de dónde sacó tantas? a ver, vamos a ver este que está bien cerca no, el patrón sí sí es pro sí es pro a ver vamos a ver nada aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Creo que estará por los ductos por ahí. Palocito del compañero. Ahí lo curó. A ver, no está por ahí. Yo pienso que debe estar por los ductos de abajo de la pirámide. Se murió por la zona segura. Y se murió. Y se murió. Se murió. Lo voy a armar. Es decir, voy a salir chetado. Casi como un pro. Este tenía en la piel. A ver. A ver, utilizo este como una distracción. A ver si. ¡Vámonos! 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 La fuga, la fuga, la fuga. La fuga, la fuga, la fuga, la fuga. No, corre, corre. Como viene tu tío blanco. Corre. No, no. Ahí está, ahí está. Lo tumbé, lo tumbé. No, me lo doy. Le doy antes que me roben aquí. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Toma, 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 toma. No, no, no. Puso para venir. Viene este cíjico. Viene este cíjico. No, no hay nadie detrás. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Aquí, aquí. No, no, no. Muérete, 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 muérete. ¡Buya! 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 Bien de clasificatorias, eh. ¡Buya! ¡Buya! Y celebró con el mote. Ahora vamos a esperar a que cargue la información desde el estado. Soy plata nivel 3. Tengo estrellita. Sí, lamentablemente, soy nivel plata. Hasta aquí el video de hoy. Chau. ¡Gracias por ver el video de hoy. ¡Bla!